Algo que hemos observado a lo largo del desarrollo de este blog es que cada vez que recargamos la página y vamos a leer blog Nuestras publicaciones aparecen en orden ascendente, es decir, esta es la primera publicación que hicimos y de ahí van hacia abajo De hecho, pues lo podremos observar al momento de revisar nuestro seeder y ver que la que metemos primero a la base de datos es la primera que nos aparece en un blog Esto no va a ser muy útil porque lo que nosotros querríamos sería que nuestra última publicación fuera la que apareciera en esta parte Entonces lo que vamos a hacer es ir al controlador que se está encargando de manejar toda esa información, que en este caso sería el WelcomeController Y aquí tenemos el post que está llamando a todos los posts Y vamos a usar un método del QueryBuilder y le vamos a dar OrderById Y el segundo parámetro va a ser como queremos que lo ordene Vamos a ver si esto está bien Nos está diciendo que estamos llamando a un método que no sirve Ok Entonces aquí Vamos a ver Vamos a ver A ver si probando con el plugin de paginación OrderById Ok Entonces lo que vamos a tener que hacer es usar el QueryBuilder Que de hecho es TV Aunque al parecer aquí vamos a tener que usar la diagonal invertida Porque estamos usando un alias o un facet DbTableHost OrderById Y el segundo parámetro queremos que sea descendente Y finalmente get Vamos a ver si esto lo mejora Aquí está Listo Ya con eso Si ustedes pueden ver Ya nos está Poniendo la última publicación que hicimos En primer lugar Y así de forma descendente Lo cual era lo que queríamos lograr De esta forma Al momento de hacer clic en leer blog Nuestros usuarios podrán ver la última publicación que hemos hecho en primer lugar Y así de forma descendente Ahora lo que vamos a hacer es Paginar Debido a que no queremos que Todos nuestros resultados se listen Y también para que ustedes vean el uso de La paginación de Laravel Entonces vamos a ir aquí en la documentación A pagination Y vamos a usar Esto Y podemos ver que simplemente Dentro del QueryBuilder Hay que agregar El método paginate Y le vamos a poner que tres Sabemos que tenemos cuatro publicaciones Así que si ponemos tres Se van a crear Dos Y aquí Creo que aquí ya nos está sobrando el get Si ustedes quieren que todos sus posts se desplieguen en la misma vista Pues ya solamente tendrían que dejarle como estaba antes Entonces aquí tenemos uno, dos, tres Y aquí si yo le doy Dos Puedo ver ya La segunda publicación Ok Voy a borrar esto Ok, excelente Genial Creo que con eso estamos hechos Ahora lo único que nos haría falta Sería ver Cómo vamos a Hacer para que nuestros usuarios puedan Navegar entre Nuestras páginas Ok Ok, 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 ok Converting to JSON Creo que en la documentación 4.2 es donde aparecía Ok, aquí está la forma en la que Vamos a hacerlo Y de hecho vamos a ir aquí a nuestra vista En este caso Para fines de este tutorial lo voy a dejar con el paginate Le voy a poner que pagine 2 Ok Y después voy a ir a la vista que es welcome.blade.php ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya Tenemos un container aquí Y debajo vamos a crear un container Align center Align center Y le vamos a dar Vamos a ver si de esta forma ya lo saca O nos arroja algún error Nos está dando algún error Vamos a ir a la clase de abstract paginator Para ver que es lo que nos está fallando Items Per page Current path Ah 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 Solamente recibe Uno No 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 ¿Algo nos está fallando entonces aquí? Ok, aquí nos está diciendo que entonces ahora ya no se usa el Lynx, sino que en la versión 5 se utiliza el Render. Vamos a ver si eso resuelve nuestro error. Al parecer sí. Ok, entonces no es eso lo que nosotros queremos. Vamos a regresar a la documentación, Echo, sería lo que me estaría haciendo falta. Ok, entonces aquí ya tenemos la paginación y si vemos, navegamos a la segunda página. Tendríamos los otros dos posts, regresamos acá y tendríamos los otros dos posts. Y con eso daríamos por terminado este video. Como recordarán, ordenamos en orden descendente nuestros links o nuestras publicaciones. Y después mostramos cómo integrar la paginación del Laravel, que vieron que es muy sencillo. Gracias.